Hola, soy Ladies. Hoy voy a preparar unas empanadas con relleno de carne. Los ingredientes son medio kilo de carne molida, un tomate pequeño picado, media cebolla picada y un ajo, dos huevos pasados, aceite, pimienta, comino, sal, el color, ajoate, para la masa, tengo dos tazas de harina de todo uso, una cucharada de polvo de hornear, 50 mililitros de leche helada, una yema, 175 gramos de mantequilla, una cucharada de azúcar y una media cucharita de sal. Bien, vamos a hacer la masa. Bien, aquí puse la mantequilla picada con la harina. Aquí voy a agregar la leche. Calculando. Si requiere más líquido, ya le pongo más líquido. La yema, una cucharada de azúcar, una media cucharita de sal. Y acá voy a poner la cucharada de... y le pongo a vernear. Y aquí voy a poner la cucharada de polvo de hornear. Bien. Lo que vamos a hacer es... deshacer, unir esto, ir deshaciendo la mantequilla, hasta convertirla en forma de arena. Aquí se los enseño cómo va quedando. Es así como tiene que quedar. Como una arenilla. Y ahora... voy a poner el... el contenido de lo que batimos. el yema, el azúcar. Y voy a seguirlo... batiendo. Envolviendo más que todo eso. Porque esta masa no necesita... batirla ni amasarla. Porque es una masa quebrada. Vamos a tratar de unirlo todo. para que quede un solo... un solo bolo. Bien. Ya está. Ahora lo voy a poner en un... en un plástico. Para ponerlo a reposar por una hora. Bien. Aquí puse la masa. En esta bolsita hernítica. Lo voy a llevar al refrigerador. Por una hora. Ahora voy a hacer... el relleno. Muy bien. Voy a poner la... cebolla. Junto con el ajo. A freír. Bien. 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 voy a ponerle la carne vamos a integrar todo hasta que se vaya consumiendo la camisita bien, le pongo la sal el gusto de cada uno le voy a poner un poquito de orégano que también le da sabor rico comino, este es el comino la pimienta el colorcito esto ya casi está como es carne molida se cocina rápido tiene que quedar jugosita para que porque también se va absorbiendo lo dejo enfriar se va a ir absorbiendo el fuego en la carne hasta que se ven jugositas las empanaditas voy a picar el huevito para agregarlo también bien, aquí lo dejo que se enfríe para poder rellenar las empanaditas luego se lo muestro ya termine con es así como nos queda la masa manejable, fácil estiré corté este tamaño este es el tamaño más o menos será como 12 centímetros entonces voy a ponerle el rellenito un poquito más para que no se nos creen clientes ustedes le pueden poner pasas, aceitunas si desean porque a mis clientes no les gustan las pasas pueden poner pasas, aceitunas el estilo de allá de Perú entonces aquí la pegamos con el huevito batido para después ponerla en la fuente que ya está ya está engrasada y así voy armándolas todas acá ya avancé con dos luego le voy a poner la el huevito encima y al horno bien voy a poner esta parte al horno a ver va por 20 minutos 15 a 20 minutos puede estar en 15 o 20 minutos luego les enseño me toca hacer más que me quedo más miren que bonitas que están doraditas ahora es hora de sacarlas las de arriba ya están las de abajo le faltan bien ya salieron las empanadas del horno así como se miran ahora vamos a ponerla en un plato para abrirla para que la vean como quedó bien es así como se miran crocantitos miren acá estaba tratando de verla para que vean como rusa la empanadita bien espero que los preparen voy a comerme esta parte está muy rica está muy rica crocantita espero que la prepare las prueben como quedan de ricas que tengan un lindo día que Dios los bendiga hasta pronto que Dios los bendiga que Dios los bendiga